¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ves como la música está… ¿Veis? Y empiezan a sonar cosas raras… Cosas Así… Ya veréis… ¿Veis? Se ha ido la música ya… Eso quiere decir… Hoy llega la amenaza… Voy a quitar todo esto. Y te hago... ¡Pum! 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 ¡Tonto! Vale, ¿qué podemos... ¿Qué modificadores podemos pillar en esta... En esta room, gente? La sonda... Es que a mí la sonda no me mola, tío. La sonda no me mola, tío. Por cierto, el láser pequeño no lo hemos utilizado todavía. O sea, no lo he maxiado todavía nunca. No sé de qué es capaz. Bueno, un puntito al daladro. Quita en medio, coño. Dale para allá. Bien. ¿Qué va a ser por aquí? ¿Qué hay? Sin salida, ¿eh? Sí. Tener que dejar eso ahí... Me toca un poquito los cojones. ¿Podemos hacer la del empuje? ¡Ah! No funciona. Bueno, pues mira. Me llevo esto... Y recojo esos cuatro ahora también. Antes de la wave. Creo que me dará tiempo de recoger esos cuatro. ¡Tira, coño! ¡Tira para arriba! ¿Vale? ¡Uf! Va a ser muy forzado, ¿eh? Va a ser muy forzado, pero se puede. A tiempo. Madre mía. A tiempo, ¿no? Lo siguiente. Increíble. Escúchame. Velocidad y carga. Sí. Vale. Con estos cuatro creo que tengo ya mejora suficiente de traje para al menos tres capas. Lo siguiente va a ser, por supuesto, mejora de espada. Que tenemos un pinchito asqueroso. Ni siquiera tengo el escudo, ¿sabes? Vale. Estamos bastante fuertes, ¿eh? Ahora mismo. O sea, todas las mejoras que le he dado. Y solo estamos en la primera capa. Bueno, segunda ahora. Bastante remarcable eso, ¿eh? La vida de la cúpula podemos retrasarlo, ¿eh? La mejora de la vida de la cúpula. Quiero decir. El de poder ver cuánta vida le queda y eso. Total. Lo ves. ¿Sabes? Físicamente se ve. Visualmente, quiero decir. Vale. Vamos a llevarnos esto. Visualmente se ve cuánta vida tiene la cúpula, así está en punto de caerse. A cachos. Sonda, teletransportador. Sonda, teletransportador. Teletransportador preferiría el... La sonda no la hemos utilizado casi, ¿verdad? Es que la sonda es un poco pocha, tío. Pero es que no la hemos utilizado. Deberíamos utilizarla. A ver qué tal. A ver qué ofrece, ¿no? A ver, sonda. ¿Qué tiene de especial? Es que me parece una mierda, gente. Vale. Vale, hay que darle esto. Obligatoriamente va a poder darle reparación y reducción de daño. Vale, hay hierro ahí. Vale. Ok. estoy abriendo hueco aquí en estos segundos que quedan en los que no puedes literalmente volver a coger recursos simplemente, mira minamos, abrimos hueco para evitar estorbos y listo vale, me vendría bien la guarda, ¿verdad? para reflejar proyectiles y también la habilidad ¿puedo tener la habilidad? ¿el reflejo? vale, me parece cojonudo la verdad vale, seguimos la sonda la voy a dejar tarde que se espere la sonda, ¿sabes? joder, cuánta agua 5 de agua, tío cobalto vale, necesito creo que es uno de hierro vale, voy a llevarme todo esto vale para la vía estructural esto bien la cubra se repara un poco ¿esto no era lo de que reducía el daño? ¿esto no era lo de reducir daño, gente? me lo estoy inventando yo pensaba que esto era lo de reducir daño activalo cuando el daño supere el 30% vale pero esto es lo de activalo cuando el daño supere el 60% de la vía total activalo cuando el daño supere el 40% de la vía total ¿dónde activas esto? ¿esto cómo se hace? esto no lo entiendo yo del todo, ¿eh? y tenemos uno de... seguimos ¿dónde lo activo? ¿qué máquina es esa? vale voy a seguir por aquí un poquito más la skin de Halloween que ya la tenemos que por cierto, pilladla rápido que se acaban... creo que desaparece hoy el evento, ¿eh? creo que desaparecía hoy el evento, ¿eh? no estoy seguro hierro por aquí voy a dejarlo minado vale, vamos a llevarnos todo esto bueno, igual tengo que dejar uno y volver rápido, ¿eh? sí, tengo que dejar uno me van a reventar, me van a reventar hostia puta chicos he esforzado mucho, ¿eh? me acaba de esforzar mucho la máquina vale, calma no pasa nada ¿lo dejamos la espada grande? faltaría uno a ver el escudo me puedo mejorar el traje también o el pico o sea, el taladro ¿por qué digo pico todo el rato? vamos a resolver esto joder no puedo no puedo darle bien más hierrito por aquí y apenas estamos en la segunda capa maravilloso ¿qué me doy, tío? que me mejoro la espada el daño la velocidad la guarda a ver, yo creo que la guarda por ahora no es del todo esencial teniendo ya el escudo que refleja proyectiles, ¿no? ¿tenemos el reflector de proyectiles? a ver ah, no lo tengo, ¿eh? uff el reflector de proyectiles es increíble vale eso me defiende muchísimo contra los voladores vale vale, ahora tengo que subirme el daño porque cuando me empiezan a venir enemigos más fuertes lo voy a pasar mal tengo ya defensa contra voladores lo tengo perfecto está cubierto eso mira, hay más hierro aquí que de puta madre, ¿no? pero todo esto no me lo va a poder llevar joder, roca dura además vale, me da tiempo a volver a ver, no estoy tan lejos si, de sobra ¿cuánto llevamos encima? 5 llevamos 10, ¿no? de hierro, creo brutal o sea, llego si, ¿no? llego y destruyo además 6 6 11 llevo encima, ¿eh? está genial estoy forzando muchísimo vale, voy a subirme el daño ¿me da para subirme el daño? de hecho, a ver ojalá siempre pongo la hoja la hoja larga pero voy a ponerme la pesada voy a ponerme esto voy a ponerme esto voy a ponerme esto bien tercera capa capa azul necesito mejora del taladro mejora del taladro uff, con urgencia mejora del taladro vale, vamos a dejar esta parte por ahora esto es piedra dura eso es muy jodido y vamos a terminar de buscar en la capa marrón no quería el chip va para arriba vamos a llevarnos esto de una vez vale, llévate esto el taladro que me pide 8 o tengo ya el de 8 me pide más a Brocakin me pide 8 el chiquitín este podríamos mejorar a Brocakin también si nos da para esto why not, sabes a trabajar no soy muy fan de Brocakin hombre, tampoco lo he visto en su en su mayor nivel, ¿no? no sé de lo que es capaz en su al máximo nivel me voy para arriba no termino por aquí vale no le he dado, ¿en serio? bueno mejorable, ¿no? está dormido está dormido ¿lo escucháis? vale Brocakin por ahí no vas a hacer nada vente vamos a ponerle a ser productivo de verdad hagamos esto ahí sí aunque ahí le va a costar Dios y su ayuda poder minar al pobrecito no hay nada aquí, ¿no? vale entiendo que aquí tampoco vale vale, tú para la izquierda yo para la derecha, ¿vale? team play, cabrón no sé cuánto quita él con el taladro con su taladro pero hay que mejorárselo, ¿eh? joder, qué poco hierro estoy consiguiendo qué poquito hierro hemos conseguido solo esto de aquí vale vale, con esto voy a mejorar el taladro me hace falta vale taladro hace falta y estoy por darle incluso otro, ¿eh? de hecho creo que le voy a dar otro yo creo hostia, qué mal lo he hecho ahí vale, ¿dónde activo para que se repare esto? es que no lo entiendo tío a ver combatir mejoras es que no sé ¿dónde se activa eso, tío? los daños superan el 40% de la vía total ¿cómo se repara? no lo entiendo, tío ¿será esto? ¿reparó un 15% de los pesos? no esto es reparar un 25% no, no, no entiendo bien esta mejora, gente ¿alguien me la puede explicar, por favor? pensé que era una máquina activable como todas las demás la de sobrecargar y demás, ¿sabes? bien, un poquito de hierro gracias, joder vale ¿cuánto estoy llevando? 5 estoy llevando 10 ¿me da para otro punto de taladro? que otro punto de taladro sería increíble sí, sí me da ea doble taladro mejorado diferencia, ¿eh? bueno, espérate con la roca dura de arriba a ver tremenda diferencia, chaval y la y 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 No puedo llevar tantas cosas Vale Bien, tenemos ahí bastante por recoger Quita coño de en medio Hay que limpiar un poco esto también Hay que limpiar un poquito de ahí No damos mal No damos nada mal Voy a dar el último de taladro yo creo Me quito ya de eso Bueno, el último, no es el último No es el último ni de lejos Oh, podemos mejorar la guarda No, la guarda teniendo los escudos Daño de la puñalada Fuerza del escudo, sobrecargar La sonda Voy a mejorar el Broca King yo creo Potencia el taladro, uno Los premios Vamos a dar los premios a Broca King Hay un logro de darle no sé cuántos premios creo Teca, 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 teca Vale Coño, la que tanquea el hijo de perra Tengo que despertar el Broca King ¿Verdad? Puedo explorar un poquito más Creo que hay que despertar el Broca King Míralo Ha tocado muro Mucho trabajo, ¿no, Broca King? Cabrón Va a tocar muro y se va a dormir Si tuviese la mejora De que cuando toca muro se da la vuelta Pero bueno, tampoco va a ser nada dando la vuelta He roto ya todo el pasillo No, necesito mejora de velocidad de movimiento Mejora de velocidad de movimiento Va a ser bastante top Antes que el taladro El taladro creo que puedo aguantar Con él dos capas más Fácilmente Pero velocidad de movimiento Sí que es esencial Mira el fruto Vale Eh... Velocidad de movimiento, tío Le pese a quien le pese Velocidad de movimiento Velocidad de movimiento Vale, esto es lo que yo quería Hierro, coño Ya vendré más a por ello Más hierro Ok Madre mía, todo el hierro que llevo, ¿eh? ¿Puedo llevar algo de aquí? Uff Voy a tener que hacer dos viajes en la siguiente Vale No es para tanto Como me gusta, ¿eh? Abrir paso Me da todo el toque, tío Y tengo que quitarlo En lugar de subir directo Algunos de vosotros estaréis desesperados ¡Gerio, por Dios! ¡El tiempo! Me ha controlado, gente Uy, el ascensor A ver, el ascensor sería increíble Pero el láser no me lo he subido nunca a tope No me lo he subido nunca a tope Voy a hacerlo El ascensor, tío El ascensor es mi favorito, yo creo Venga, vamos a pelear Bien, ¿no? Broca aquí Sí 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 Wow Todo el hierro que vamos a acumular ahora Tenemos todo el hierro de la izquierda Todavía Lo siento, gente Si no abro camino así Me da un parraque Ya está Si no voy despejando el camino Me dan... Me dan tres infartos Vale, busquemos todo el hierro que hemos dejado atrás Que es muchísimo, en verdad Es un montón de hierro No sé si me lo podré llevar todo Sí, ¿no? Además está todo despejadito Bien, coño Despejadito, ¿sabes? Creo que me va a mejorar la carga Y la velocidad ¿Me da para todo? Creo que me da para todo Brutal Venga, trabaja No, pero hacia la derecha, hijo Bueno Qué rápido vamos, ¿eh? Con las mejoras estas Vale, me mejoro la espada, ¿no? Me falta para la espada Todavía mucho dinero Y se durmió Nada más de que lo parió, tío Ahí, trabaja Hay que mejorarle a él, ¿eh? Brocakin es got Ahí, Brocakin, Brocakin Tres y dos Venga Un poquito más de taladro, ¿no? Un poquito más de taladro, Brocakin Lo siguiente, un poquito más de la espada Uy, las larvas estas, loco Joder, y el volador Joder, ¿algo más complicado? Madre mía Madre mía, que dura es la espada al principio Qué jodida es la espada al comienzo, tío Madre mía Sobre todo contra aéreos Y contra los chiquitines esos Joder Vale, aquí me... Hostia, aquí me dejé bastante, ¿eh? Bastante camino por aquí Vale, cobalto me viene bien Que he gastado un montón ahora Hierro Por favor, ¿quiere contra el hierro? Roca dura, no, coño Mira, vamos por la izquierda Además es capa verde Aquí conseguiremos por lo menos 15 de hierro Mira, Brocakin Eh, se lo marca el Brocakin, ¿eh? Dale ahí La raíz, tío No está mal, pero... Vale, hierro Lo plantaría aquí, pero... Bueno, de hecho sí Hagamos una cosa Lo voy a plantar en uno ¿Vale? Que igual no hace falta que esté En un nodo entero, ¿sabes? Hostia, todo lo que llevo, chaval No, se me ha roto ese Igual con que esté plantado en uno ¿Es suficiente? Para que me dé los tres de hierro Por run O sea, por ciclo Ahora lo averiguaremos, ¿no? ¿Está listo? Eso creo que está listo ya, ¿eh? El premio de Brocakin creo que está listo Vale, le damos... Esto No, le damos espada ¿Me da? Creo que no me va a dar, ¿eh? Me ha faltado uno de hierro, creo Me ha faltado uno de hierro La puta que parió a Panete Bueno No Los pollitos estos No, tío Los odio, ¿eh? Joder Qué mal, tío Qué mal lo he hecho, tú Qué mal lo he hecho Dios bendito Lucho fatal ¿Dónde estaba el hierro? ¿Qué conseguí? ¿Por la izquierda? Sí Vale Vale, capa violeta Hagamos un... ¿Sabes? Hacia la derecha Ah, pero capa violeta ahí solo Vale Vale, tenemos hierro Perfecto Aquí nada Aquí estaba mucho más cerca la semilla Vale Vale Joder, llevo tanta cosa, tío Vale Vale Me tengo que mejorar la espada Y ya... Quizá otro puto en taladro, ¿eh? Porque estamos llegando ya a una capa... La capa púrpura jodida Vale Capa de nivel tal Brocakin El gemelo Vale Hemos mejorado bastante a Brocakin, ¿eh? Y tenemos un premio, además ¿Dónde está Brocakin? ¿Dónde está Brocakin? ¿Dónde está Brocakin? Tiene que estar... Estaba por aquí, ¿no? Estaba por aquí ¿Dónde está Brocakin? Le escucho, pero... Ah, Brocakin Se lo acaba de marcar, ¿no? Quiero esto Mira todo lo que he encontrado Hostia, todo lo que he encontrado, ¿no? Jesus ¿Dónde ha ido? Ah, ha topado un muro Y se ha dado la vuelta, ¿no? Hostia, claro Es que ahora le pierdo de vista Porque si empieza a rebotar Me va a costar mucho encontrarle Pero va a trabajar como un cabrón, ¿no? Tiene el café a tope Tiene el premio Hay que darle, creo que, 12 premios Me parece Ascensor, chaval Obvio que le voy a dar ascensor Quiero probar lo de la bomba Estocada explosiva Quiero probar eso Y eso se consigue con... ¿Cuál es el que le daba yo siempre? Puñalada larga Sí, ¿no? Voy a darle a este Ah, pero claro La puñalada larga me desbloquea Esto, la puñalada rápida Yo quiero la bomba, tío Uh, se dispara y se cae Como una jabalina A ver, yo quiero probar eso también Se dispara rápido, ¿eh? Y hace guanchola, además Vale, el ascensor Creo que no me lo voy a mejorar, ¿vale? Voy a mejorar porque aquí Bueno, si me sobra, sí doy el ascensor Es demasiado bueno el ascensor El ascensor es... Extraordinario el ascensor, tío Soy un fanboy del ascensor Vale, acumulemos cosas ahí Hay que mejorarlo un poquito Más que sea, ¿eh? Hay que mejorar el ascensor Aunque sea un poquillo Para que recoja todo esto Es muchísimo, ¿eh? Lo que estoy dejando aquí Mira, Krokin ¿Por dónde va? Vale, a ver si me he dejado algún Recurso por aquí Agüita Vale, mira Cositas 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 ¿No, gente? No sé, al final El Brocakin va a estar OP también, ¿eh? Lo que no sé ahora Cuántos ciclos dure Brocakin despierto Tenía como para 700 taladradas O algo así, ¿no? El premio Para saber si eso es poco o mucho, tío Vale Voy a llevarme un poco Esto hay que mejorarlo, ¿eh? Uf, llegaré Voy a soltar uno, ¿eh? Llegaré, llegamos Al putísimo límite, ¿eh? Voy a llegar Al puto límite Al puto límite Vale El ascensor Eso O taladro Venga No, no, no No, no No, no Tuneale, tuneale Vale Eh, premio Pero a ver, para encontrarlo ¿Dónde coño está Broca King? Uh, la fruta, chaval Broca King Mira, para ti Dale ahí Es un enfermo, eh Vale, voy a llevarme todo esto La fruta es bastante increíble Buah, todo lo que llevo encima Me mejoro Me mejoro el ascensor Mejora Broca King Mejora el ascensor, yo creo Velocidad, no Simplemente un War B más y ya está Transportan cuatro recursos Ey, queríamos mejorar el escudo, ¿no? Yo quería mejorar el escudo en esta run Vale, pero el escudo me sude un poco los cojones, ¿no? Eh, quiero esto, tío Quiero eso, ¿vale? Que se dispare Quiero ver lo de la jabalina Que la disparas como una jabalina Eso tiene que estar guapo Bueno, no hay nada ahí He picado regular por este lado, eh Las cosas como son Vamos a dejar un poco de recursos aquí Joder Es que voy tan rápido Vale Ya lo recogeremos a la vuelta, eh Lo subiremos Hay que aprovechar el... La frutilla, tío Es que la frutilla es increíble, eh Como te buffo a ti Espérate Que si no, no No voy a poder llevar todo, eh Aprovechar el buffo a la frutilla Vale Joder, todo lo que hay en el ascensor Madre mía Vámonos para arriba ¿Me hará tiempo a bajar y coger más? No, no Tengo que ponerme el buffo de potencia Y ir hacia arriba, tío Tío, bendito Todo lo que... Todo lo que consigues, eh Hacia abajo Cuando... Cuando llegas ya tan profundo ¿Otro premio? A ver ¿Puedo poner esto? ¿Me da el hierro? No lo sé Creo que se quedará uno Pero ahí viene más Eh, mira Otro premio ya Qué rápido Ah, no Mira Lo tenemos ya Jabalina En vez de retraerse con un cable La espada se carga Y se dispara desde la cúpula Como una jabalina Daño más 40 Aumentar el tamaño De las puntas de flecha Hostia, pero ¿Puedo guiarla? ¿Puedo guiarla? Puedo guiarla Pero muy poco, eh Claro, pero es más gruesa Es muchísimo más gruesa Está claro ¡Guau! Es una pasada, tío Vale Otro premio para Brocakin Que lo está haciendo muy bien Brocakin A trabajar Le he dado ya tres premios, creo Esto es una puerta, ¿no? Sí Vale, primera puerta activa Venga, chiquitín Ven, 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 ven ¡Joder, chico! Venga, a trabajar Va todo enfermo, eh Va todo enfermo, el cabrón ¿Cuántos premios hay que darle? Dejadme ver Uy, perdón ¿Qué estoy haciendo, coño? Vale, eh ¿Cómo era lo de poder ver el...? Bueno, aquí Eh... Diez premios, Brocakin En una sola sesión Multiplicar prestigio 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 Vale Expresivas Recursos Ok, hay que darle Diez premios En una sola sesión Llevo tres apenas, eh Y ya estamos en las puertas O sea, que tendré que hacer mínimo Diez o... No, siete oleadas más Como mínimo ¿Cuánto tardo en romper roca dura? Bueno, no mucho Puedo prescindir de la última... De último nivel del taladro, ¿no? Bueno, no me vendría mal Pero quiero maxear a... Yo quería maxear el escudo Y acabamos utilizando la jabalina Que es la hostia Y por lo que veo, Brocakin también, eh Es la hostia Y el ascensor Digo, el ascensor me encanta Se ha convertido en uno de mis... De mis mejoras favoritas, tío A ver, chico Sigue aquí, eh Por aquí nada, ¿no? Gente, tengo hambre Bastante, además La hierra, por fin Otra sesión, tío En la que me salga el ascensor En el primer chip Hago lo de reunir 80 recursos Quiero hacer eso, eh Vale, vámonos Quiero hacer lo de los 80 recursos Que casi lo conseguimos Me llevo esto yo Casi lo conseguí Ay, no he ido a buscar el hierro En la izquierda Ni me he acordado De la planta, tío Ni me he acordado De la planta, chaval Vale, tenemos otro premio también Tenemos mucho Carga Me hace falta Esto estaría mal Daño de corte más 400 Vale, nada de esto me interesa Cúpula escudo Dije que la quería maxear Y me ha sudado la polla Pero bueno, da igual No tiene nada especial Este láser Tampoco lo he mejorado nunca Mira, esto me da dos Utilí una... Yo qué sé Dos de agua, ¿sabes? Me sobra el agua La sonda La sonda ni la he utilizado Habrá que probarlo Otro vídeo En otro vídeo Y... Espérate Brocakin tiene un hermano Mellizo llamado Brocan Aumenta la potencia De excavación de Brocakin Hostias Venga Ya está Brocakin a tope, gente Brocakin a tope Es un enfermo el Brocakin Es un puto enfermo Tremenda fumada la jabalina Premio Este es el cuarto premio Este es el cuarto premio Este es el cuarto premio, chicos Voy a sacarme todos los logros De este juego Supongo que añadirán más premios Más premios Más logros Con el tiempo Joder, lo que cuesta romper esto ¿Por aquí? Este ayudo yo, tranquilo Ahí, da la caña Vale Venga, aquí tenemos hierrito Uf, una mejor al taladro No estaría mal, eh Déjame decirte La última Bueno, no es la última Porque luego de Va escalando No sé si es hasta infinito La potencia del taladro Miren Míralo Cómo rompe el cabrón Está roto Decidme que no está roto ¿Qué pasa, chiquitín? Otra puerta, ¿vale? Míralo Qué grande bloque aquí, ¿no? Ahí no, suéltanos Pobrecillo Uf, capa gris Qué coño, capa gris Porque aquí, encárgate Uy, hay más por aquí What? Ah Dime que calles un sin salida Porfa Es calles un sin salida Maravilloso, gracias Gracias Calles un sin salida Perfecto Vale Me llevo todo esto Qué mejor ahora, tío Taladro No, taladro no Para lo que quiera ya Le he dado cuatro premios Me quedan seis Lo puedo coger Y lo puedo ir acumulando Para que sigan creciendo Pues mira, ha crecido otro ya Mierda, se me fue Se me fue a la mierda Se me fue a la mierda Vale, ¿qué hago? Rocaquinha está a tope El ascensor Me suda la polla La sonda también El láser Carga no me interesa Taladro tampoco Vida ¿No? Gastar por gastar Porque Wow La he tirado perfecta ahí ¿Qué cojones es eso? ¿Qué cojones es eso? ¿Qué cojones es eso? Eh, esos enemigos Nunca los había visto Esos tíos Nunca los había visto Vale Quinto premio, gente Esos nunca los había visto Jamás Os lo prometo, eh No es broma Rocaquinha A comer Uf, le cuesta, eh La roca dura le cuesta, chaval Vámonos A Brocaquinha Somos un equipo tú y yo Que no cojas a Brocaquinha Vale Voy a picar con él Que roca... Ah, vaya, ya está Subo aquí también, ¿no? Sí Callejón sin salida Vale, worth it Callejón sin salida otra vez Ven aquí Qué pesado eres, coño Dale Ya pico yo esto, tranquilo El taladrito Otro nivel de taladro No hubiera estado mal, eh Vale, pobrecito Se ha pillado ahí ya Vale, voy a darme todo esto Todo lo que llevo, chaval ¿Qué mejoramos? Taladro Es que el láser ya no lo voy a mejorar El ascensor tampoco El... La sonda menos Brocaquinha Ya está a tope ¿Tengo la espada a tope ya? ¿O le doy un nivel? Que yo creo que la espada ya Máximo nivel O sea, más 400 de daño Que es una fumada Pero estoy haciéndolo fácil, tío ¿Otro premio? No ha crecido aún Vale Sí, creo que voy a darle la espada, eh No he ido por el hierro de la izquierda Ya lo sé, gente De hecho, vamos a verlo A ver si da triple ¿Dónde está, por cierto? ¿Estaba por aquí en lo verde? Da uno Uno solo Tiene que arraigar Seguramente mínimo en... En tres... En tres pilas de... De mineral, ¿no? En tres casillas de mineral Seguramente Míralo Grande, brocaquín Bueno, aquí es callejón sin salida, ¿verdad? Bueno, mira, cabalto Ya está Vámonos Vámonos, mis panas Taladro Nivel 30 Hoja pesada Tres Con jabalina Y... Uh Y el rebote El rebote era con otra mejora, ¿no? Mira, previsión de disparos Era con otra mejora, ¿no? El rebote Es que el rebote es bastante bueno, tío Era con loja larga, creo, el rebote Hace pum Me rebota para el otro lado Esa la leche, tío Peleamos, por favor ¡El rebote es bastante bueno, tío! ¡Ergo! Te juro que estoy convencido De que la espada es mucho mejor Que el láser En todos los aspectos La espada me parece Una locura de buena Al principio puedes sufrir Sobre todo contra enemigos aéreos Puedes sufrir mucho Hasta que la mejor es rápido y tal Sobre todo en dificultades más altas Pues yo estoy jugando en difícil Que el difícil es fácil Una vez he experimentado Difícil no es tan difícil Es fácil Pero yo creo que a partir de brutal ¿A dónde coño estoy yendo? A partir de brutal El early game de la espada Es jodido, tío El early Luego ya se vuelve una bestia ¿No hay nada aquí? ¿Estamos sin salida? What the fuck ¿Dónde es? Ah, por aquí, ¿no? Ayúdame Los dos juntos Pero que aquí Somos un puto equipo Aquí está la puerta Vale, pues necesito Darle ¿Cuánto eran? ¿Cuatro premios más? Está roto broca aquí En verdad, eh Tío, todas las mejoras Están súper equilibradas Y son No igual de buenas Pero todas tienen su rollito, eh Todas tienen su cosa El conversor todavía no lo he utilizado El láser de ayuda Tampoco lo he maxiado nunca La sonda y la mina Tampoco las he utilizado Pero seguramente maxiados Sean buenos Hay que probarlos, eh Hay que probar todo, tío Vale, déjame subir A ver si hay un premio Cosechado Joder En serio, tío Me vais a joder Ahora Joder, voy de rápido, eh Si no, pues tendremos que esperar Un par de ciclos A conseguir los diez premios, eh Yo no tengo prisa, vosotros ¿Cuánto llevamos? Una hora y cuarto Vale Tenemos premios Se los voy a dar ¿Este es el séptimo O el sexto? Mierda Que laberinto, coño Vale No sé si es el sexto O el séptimo A ver si me ha dejado Un recurso en algún lado No ¿Por aquí? Está todo, tío No nos hemos dejado nada En ningún lado, ¿no? Diría que no me he dejado nada En ningún lado Vámonos Vale Ya está creciendo el otro ¿Qué oleada es esta? La 18, eh Esta de puta madre La espada esta Increíble, eh Es que es una pasada, eh Pues nada Esperad el premio Vamos a buscar el hierro Que hay por abajo Me deben quedar Tres o cuatro premios Por dar Ah, pero que aquí Ya no me acuerdo Y ver si me he dejado algo En algún lado Aquí me podía haber dejado Un recurso, eh Coño, rompe ¿Esto es lo que te digo? Me deben poner el culo No te caigas Mierda Y encima he tirado el hierro también No Ahí ¿Dónde está? ¿Es ese hierro que llevaba ese? Puede que fuese Son estos dos de hierro Que lleva esta sonda Los que se han caído Sí, ¿no? Vale, otro premio ¿Cómo hacemos para pasar el tiempo, chicos? ¿Cómo hacemos para pasar el tiempo, tío? Y si busca Broca King Y lo ponemos por aquí cerca En algún lado O sea, más cerca Está muy lejos ahora Ahora Puedo mirar un poquito todo Por diversión Sin más Da el caña Broca King Aquí, aquí A la izquierda Le da suerte, eh Vale Se le ha pasado el bufo Vale ¿Qué hago contigo, chiquitín? ¿Dónde lo pongo, macho? Es que también ¿Dónde lo pongo, sabes? Creo que por aquí Está más cerca, ¿no? Ahí Atrapado Ahora sí Bueno Podemos ir minando todo ¿No? A ver si hace la premia Nice Vale Este creo que es el 8, eh El 8 o el 7, chicos Me inclino por el 7, eh Pues creo que he perdido la cuenta ¿What? Vale, voy a hacer una cosa Bueno, no Pensaba Sí Gente, voy a editar El vídeo, ya está ¿Vale? Para que no se haga tan largo Lo edito a partir de aquí Y... Ya está Edito para cuando esté completo Y vayamos a terminar ¿Vale? Para que no rayéis Gente, llevo casi una hora Y el logro no salta No sé Yo creo que tiene que estar bugueado ¿Vale? Le he dado ya más de 10 premios A Broca King Y no funciona No sé O lo he hecho mal O he contado mal Que también puede ser Pero... No me salta el logro ¿Vale? Así que... Vamos a terminar con la run La run ha quedado guapa De todas formas Y... Ya haré lo de Broca King En otro episodio Lo contaré bien Pero no entiendo ¿Sabes? He dejado de... De grabar Más o menos Al minuto... Bueno, lleva una hora veinte Algo así Una hora cincuenta Le he dado como 4 o 5 premios más Y no salta el logro Así que no lo entiendo O está bugueado O lo estoy haciendo mal Así que nada Acabamos ya la run Venga, toma por culo Y ya haré lo de Broca King En otro episodio Me ha gustado mucho Broca King Le voy a dar otra oportunidad En otro episodio Seguro Madre mía Casi me lo paso Sin tener que curarme Pero es muy complicado Defenderme de los putos voladores No me he curado tiempo Bueno, en fin Nos pasamos la run Y en lo de Broca King Ya lo haremos No pasa nada Pero ha quedado De puta madre ¿Vale? ¿Qué desbloqueamos ahora? Invulnerabilidad Logres bloqueado Escudo completado Al menos hemos completado el escudo Gracias Chicos Nada ¿Qué deciros? Recordad que abajo en la descripción Está el enlace A 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